Bienvenidos una vez más a la sección de videoanálisis técnico. Este miércoles vamos a repasar cómo está el gráfico de nuestro selectivo, de nuestro IBEX 35. Y aquí lo que tenemos en el gráfico es cómo, por lo menos desde los mínimos de agosto, el precio está encajado dentro de un canal alcista bastante claro. Y a pesar del goteo, la baja de las últimas cinco sesiones, se puede decir que por el momento todo encaja absolutamente dentro de lo normal. Además, en la sesión de este martes vimos cómo el IBEX marcó un mínimo de los 9.466, rellenando así la totalidad del goteo alcista que presentaba en la sesión del 13 de diciembre, justo cuando fue la última cuádruple hora bruja del año, y dejando un goteo alcista en el nivel de los 9.468. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en principio la caída hasta aquí encaja dentro del normal y sería bueno que este hueco se respetara o lo que es lo mismo no se cerrara. De momento se ha rellenado. Si a esto le unimos las importantes lecturas de sobreventa diarias que tenemos en el corto plazo, lo lógico sería que empezáramos a ver un rebote de cierta entidad o por lo menos que ésta estuviera relativamente cerca. Si este hueco se cerrara, es verdad que en soporte un poquito más abajo, la zona de los 9.380, 9.400, coincidiendo con esta zona de resistencia y coincidiendo con la base del canal. Así que en teoría creemos que no debería tardar mucho el IBEX en empezar a rebotar. Eso sí, es verdad que preferiría que este hueco no se cerrara. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.